la ¿Vale? Lo tenemos, eso es un concepto que está claro. ¿Por qué? Porque no estamos cambiando la materia, simplemente estamos, en este caso, ya adelanto que estamos haciendo un cambio de estado. ¿Vale? Entonces una bleve es una explosión producida por vapores en expansión de líquidos en ebullición. ¿Vale? El concepto de bleve, ¿vale? Que es la traducción del inglés que aparece, que es lo que estoy marcando ahí. ¿Vale? Al castellano son explosiones producidas por vapores en expansión de líquidos en ebullición. Que es la abreviatura de su nombre en inglés que está marcado ahí. Como ya he dicho, es una explosión física. ¿Vale? Es un fenómeno físico. ¿Vale? Porque no estamos modificando la materia, simplemente estamos cambiando de estado, en este caso, la materia. Por lo tanto, no estamos ni realizando ninguna reacción química ni ningún cambio en su naturaleza, en su composición. Por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno físico. Y esto se produce en recipientes cerrados, como vamos a ver a continuación, cuando nosotros licuamos un gas a sobrepresión dentro de dicho recipiente cerrado, que se puede producir los fenómenos que vamos a explicar a continuación. ¿Vale? Cuando nosotros licuamos un gas en un recipiente cerrado, la temperatura es una y la presión es muy alta, es muy elevada. ¿Vale? Y es cuando nosotros, cuando si nos vamos a ese diagrama de fases, vamos a ver que a una determinada presión y a una determinada temperatura, pues vamos a tener unos fenómenos u otros. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué pasa en la bleve? ¿Qué pasa en este fenómeno? Pues que el recipiente se rompe, lo vamos a explicar luego a continuación un poco mejor, pero el recipiente se rompe por una circunstancia, por deterioro o por otras causas que vamos a ver a continuación, y se produce una bajada brusca de presión, ¿vale? El recipiente está sobrepresurizado para licuar ese gas y entonces cuando se produce la rotura del recipiente se produce una bajada brusca de presión que eso puede generar que todo el líquido que está licuado, o sea, todo el gas que está licuado se convierta en gas de forma súbita y generando esa explosión física de la que estamos hablando. ¿Vale? Vamos a verlo, como ya he dicho, en este caso vamos a ver la ecuación de Clausius-Clapeiron, en la cual pues vamos a ver una parte del diagrama de fases que hemos explicado antes, en este caso vamos a ver esta parte que estoy indicando aquí, ¿vale? Dentro del diagrama de fases nos vamos a ir a la curva en la cual coexisten el estado líquido y el estado gaseoso, ¿vale? También llamada curva de coexistencia o curva de saturación y vamos a analizar ese concepto según la ecuación de Clausius-Clapeiron, ¿vale? Que lo que hizo Clausius-Clapeiron fue establecer el punto crítico y la línea de sobrecalentamiento en dicha parte de dicho diagrama de fases, ¿vale? Vamos, por lo tanto, a ver este aspecto. Esto, como ya he dicho, lo vamos a tener en recipientes cerrados. ¿Y qué es lo que pasa en recipientes cerrados? Pues que se produce el equilibrio de una, en este caso, de un gas licuado o de un líquido, ¿vale? Las partículas que salen son las mismas que la que entran y en ese caso se produce un equilibrio, ¿vale? Pero también existe aquí una presión de vapor, ¿vale? Que va a estar determinada por esta curva de coexistencia o curva de saturación, ¿vale? Dentro de la curva de equilibrio en la cual, en la ecuación de Clausius-Clapeiron, estudiamos este fenómeno. Vale, voy a leer la definición de la ecuación por si hubiera algún aspecto que se me ha olvidado, aunque hay mucho que explicar todavía. Vale, la ecuación de Clausius-Clapeiron es una forma de caracterizar el cambio de fases entre líquido y vapor, ¿vale? Líquido o gas. En un diagrama, presión-temperatura, la línea que separa ambos estados se conoce como curva de coexistencia o curva de saturación. Esta línea de aquí es una línea en la cual coexisten el estado sólido, el estado sólido, perdón, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿vale? También nos va a determinar la presión de vapor en la cual se encuentran, como estamos hablando de recipientes cerrados, ¿vale? A una determinada temperatura, si nosotros dejamos que se realice el equilibrio, se tendrá, cuando se realice el equilibrio, una presión dentro del recipiente, ¿vale? Que esta presión va a ejercer fuerza sobre las paredes de dicho recipiente, que en este caso va a ser denominada la presión-vapor, que ya la hemos visto, estudiada, ya lo hemos repasado antes en esta clase, ¿vale? Por lo tanto, esta curva nos va a marcar también las diferentes presiones de vapor que vamos a tener en función de la temperatura a la cual estemos calentando o a la cual se encuentre dicho recipiente cerrado. Vale, entonces, aquí sucede algo antes de llegar al punto crítico y a la línea de sobrecalentamiento. Sucede que si nosotros estamos en esta parte de aquí, la sustancia se convierte en líquido y si estamos en esta parte de aquí, la sustancia se convierte en vapor. ¿Cómo se puede llegar a esto? Pues en un recipiente cerrado, digamos que se va a mantener siempre el equilibrio, ¿vale? Entre líquido y vapor, ¿vale? Porque las partículas que salen van a ser las que van a entrar y por tanto se va a formar esta línea. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se rompe el recipiente? ¿Vale? Si el recipiente se rompe y se abre al exterior, pues que la presión baja bruscamente. ¿Vale? Se produce, si vamos a este punto B, las condiciones que tenemos en este punto, la temperatura prácticamente se mantiene, tardaría más tiempo en enfriarse el recipiente, pero la presión baja, ¿vale? Y por lo tanto, toda la sustancia que está en el interior pasaría a estado gaseoso. ¿Vale? De esta manera se podría llegar a pasar de un recipiente en el cual contiene un líquido, pues que ese líquido se gasifique, ¿vale? Si su presión baja a unos parámetros en los cuales entramos en la zona de vapor, pues todo el líquido que está dentro del recipiente se vaporizará, ¿vale? Entonces, ¿qué va a suceder cuando esto suceda? Pues que el volumen de dicho contenido que se encuentra dentro de dicho recipiente se va a expandir en una desproporción increíble, ¿no? Porque los líquidos, cuando se gasifican, aumentan mucho su volumen. ¿Vale? Y esto es una de las causas por las cuales se puede producir un cambio de estado en un recipiente cerrado, la ruptura del mismo. Luego también podemos llegar a un punto en el cual se denomina punto crítico, en el cual a partir de aquí, digamos que existe un estado gaseoso y una reacción no química, sino una reacción de la propia sustancia en la cual se expande con una violencia increíble, ¿vale? Entonces, a partir de este punto crítico, ¿vale? Tenemos la temperatura crítica, ¿vale? Y su presión crítica, ¿vale? Una vez que, por eso se dice que cuando rebasamos la temperatura crítica de una sustancia, la sustancia cambia de estado. Y por eso, en estas circunstancias, cuando se llega a este punto, seguramente provocaría una rotura del recipiente porque la sobrepresión que se generaría sería muy grande al pasar todo el líquido a estado gaseoso. ¿Vale? Luego se ha creado la línea de sobrecalentamiento en esta ecuación de Clausius-Clapeirón, en la cual es la tangente a dicha curva cuando se pone en contacto con el punto crítico. Es decir, se toma el punto crítico de esa curva y se hace una tangente, la cual se denomina línea de sobrecalentamiento. ¿Qué pasa? Que aquí sí que hemos visto que si baja la presión, se produce que todo el líquido pasa a estado gaseoso. Lo que pasa que no, digamos que se produciría de una forma muchísimo más brusca el cambio si se rebasa la línea de sobrecalentamiento, en la cual se produce lo que se denomina una enucleación espontánea, ¿vale? Es una gasificación de dicho producto o sustancia, pero en unas proporciones muy superiores al simple cambio de estado, ¿vale? Se produce un cambio de estado, sí, pero no es lo mismo un gas a una temperatura determinada, por ejemplo, el vapor del agua a 110, por poner un ejemplo, ¿vale? A 110 grados centígrados que el vapor de agua generado a 1000 grados centígrados, para que nos hagamos una idea de que las condiciones, aunque estemos hablando del mismo fenómeno, del mismo cambio de estado, si rebasamos esa línea de sobrecalentamiento, la expansión y la violencia de dicho cambio se produce de una forma mucho más brusca, ¿vale? De ahí que tengamos esos fenómenos tan llamativos que de cisternas relativamente no muy grandes, sí grandes, pero en comparación a los efectos que produce dicho fenómeno, ¿vale? La leve es muy estudiada porque a veces se dice cómo es posible que de una cisterna de un vehículo se produzca una expresión de incluso kilómetros, en la cual llegue a afectar la expansión de esos vapores en expansión, incluso llegue a afectar a kilómetros, ¿no? Cómo es posible algo que se contiene en un determinado tamaño que llegue a tan lejos, ¿no? ¿Vale? Entonces tenemos esa línea de sobrecalentamiento con ese punto crítico que el clausius-clapeirón pues calculó y determinó y entonces todos los recipientes, digamos, que tienen muy en cuenta estos cálculos en función de la sustancia la cual transportan o contienen. Vale, las causas, ya hemos dicho, ya prácticamente las hemos dicho, la rotura del recipiente provocaría una bajada de presión, la cual entraríamos en la fase de vapor, dependiendo de dónde se encuentre este punto tendremos más violencia o menos en dicho cambio de estado. Si esto sobrepasa la línea sobrecalentamiento, la expansión es más potente, ¿vale? El cambio es más fuerte. Y luego también otro es si rebasamos el punto, o sea, aunque el recipiente esté cerrado, si nosotros rebasamos su temperatura crítica, llegamos al punto crítico en el cual pues se produce también una reacción muy violenta, una gasificación de dicho contenido de forma espontánea. Gracias. 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 Gracias.